No cabe duda que las mascotas son consideradas como un miembro más de la familia, por eso varios animan a celebrarles su aniversario. Esta mañana en el Parque del Fraccionamiento Vista Alegre Norte se reunieron varios invitados perrunos para una peculiar fiesta de cumpleaños. La festejada de nombre Maggie, una hermosa perrita de raza Grifón de Bruselas, cumplió sus primeros dos años de edad y celebró con amigos perrunos en el Parque Público. Pastelitos acompañados de galletas de huellitas, gorritos y las tradicionales mañanitas se entonaron en el singular festejo de cumpleaños. Alejandra Pérez, Tele Yucatán, te informa.